Este es el Duin Madrid, decíamos, pues barra no, cocina sí, es una barra, pero no es una barra, es una cocina, en la barra, el cliente lo ve, muchas veces entra este proyecto en el ayuntamiento y te dicen, tiene que estar cerrada, tiene que no sé qué, tiene que no sé cuánto, ahora en cambio están intentando que estén abiertas, hace unos años cocinas cerradas, ahora te ayudan en el MED si está abierta, luego poco a poco si giran, si mueven, pero yo creo que esta charla también deberían verla a los clientes principales para abrir los ojos, abrir los ojos, que las tendencias vienen a cosas sin fronteras, sin límites, cuanto más arriesgados seamos, posiblemente más éxito tengamos. En Guizcua necesita tener una reconversión importante, especialmente en Guizcua, porque hemos estado cerrados en lo que era la gastronomía, nos ha ido muy bien, nos va muy bien, pero tenemos que mirar adelante por una buena comida en unos ambientes que sean frecundales. No sé, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis comentar, que no estéis de acuerdo, de seguro que no estéis de acuerdo con todo, a vuestra disposición. Guizcua.